Claro que vamos a ponerle emoción Ponle pasión papi, ponle pasión Bueno vamos a hacer otra entonces No, esa no, vamos a hacer otra Si no vamos a hacer esa, vamos a hacer otra Y entonces vamos a hacer una arepa Vamos a hacer una arepa ¿Con qué? Parabólica, venga Ya la cantamos Entonces vámonos en el ferry pues Ah, ya la pusimos ¿La pusieron ustedes? Sí No me dieron nada Este como que está más soldo que yo Sin record Cállame Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron De dicha y amor Pero una sombra cubrió Nuestro amor en un momento Y ese bello sentimiento Además de sufrimientos De desilusión Me dejó Y así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi tierra pensar Son bellas cosas que no pudimos Son bellas cosas que no pudimos Recordar Recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Recordas aquellos días que te adoré con locura Soy de esperanza Soy de esperanza de mozura Mi pasión Y mi alegría Eras la luz que alumbrabas En mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento De perderme en tu mirada Y así siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi tierra pensar Son bellas cosas que aquí te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr ¡Ajá! ¡Qué hermoso, Ale! ¡Qué bueno que uno treme en una pieza! ¡Tremenda pieza! ¡Tremendo piezón, chamo! ¡Chamo, a mí de pana que la gaita me encanta, me encanta, me encanta! No sé qué me pasa Todavía tengo así como la La taquicardia, así la ¿Cómo que? La calambrina Me quería como la calambrina cuando escucho gaita Yo voy a retar a estos panas Yo quiero que cantemos a aquel Zuliano ¡Ajá! Sí, chamo, eso sí es un piezón Si quieres la canto yo, la canto a ustedes, la canto a el que sea Ah, yo coro entonces Ese es mi tema más preferido en la bolita del mundo Fresca está la madrugada ¿Quién lo escucha? En la bruma de plan de ese maracaibo cuando duermes Quizás si tú la desprende en el aroma de su arcano Cuando noblir grandemente la imagen de aquel Zuliano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del Sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso Proyecta al sol su agonía La luz y apagaje el día Muere vagando con el duende De nuevo mi Zulia duerme Con el pato en su regazo Con rumbo firme al ocaso Proyecta al sol su agonía La luz y apagaje el día Muere vagando con el duende De nuevo mi Zulia duerme Con el pato en su regazo En la bruma de plan de ese maracaibo cuando duermes Quizás si tú la desprende en el aroma de su arcano Cuando noblir grandemente la imagen de aquel Zuliano Que en la aurora se agiganta Que entierta y que estremece la ciudad del Sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Trofa que es la más hermosa desde mi punto de vista La luz nace en la mañana Interrumpe miel en sueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Que ha olvidado su cuatro debajo de mi ventana En la bruma de plan de ese maracaibo cuando duermes Quizás si tú la desprende en el aroma de su arcano Cuando noblir grandemente la imagen de aquel Zuliano Que en la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del Sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano En la mano Muchísimas gracias Que tema Un aplauso para esta persona Tremendo tema Tremendo tema Un aplauso para esta agrupación Vale Que buena Que buena De las mejores que he escuchado en mi vida caballero En su vida y en bajada Tampoco Sin desestimar a nadie De los que se ha presentado en nuestro gaiterísima El verdadero sonido de la navidad Pero Pero y la verdad Y la verdad Y la verdad Bueno ellos son Ellos están buen mozos todos Eso es lo que tú querías que dijeras Pendray Yo no quería que lo dijeras Pues realmente Me da pena Te me quedas viendo que esos son Todos puyos ahí